Estas imágenes pertenecen al muro de un andén inca, que está ubicado en el sector Lucre Calle, y que resultó con serios daños luego de que un grupo de vecinos de la urbanización Zaguán del Cielo quemaran basura en este lugar. Para el jefe de coordinación de gestión de monumentos del Cusco, Jorge Luis Yabar Samayoa, en este lugar se había quemado neumáticos y basura durante la madrugada. Aparentemente, de acuerdo a las investigaciones que está haciendo la policía, este, aparentemente digo, es parte de la asociación, como les digo, el incendio se ha suscitado a las 3 de la mañana. No es un incendio, es una quema de basura, llantas, residuos sólidos, que lo hicieron en el primer muro de andén entre Lucre Calle y Zaguán del Cielo, ¿no? Y parece que es gente de la urbanización. Eso se ha detectado a las 3 de la mañana. Expertos de la Dirección de Cultura, previa autorización del fiscal, se encargaron de la limpieza de los muros afectados. Estos muros están conformados por piedras de aparejo semirústico, pero el daño no ha sido muy grave y se logró la limpieza de la zona y en los próximos días será restaurado. José Yabar también indicó que la Procuraduría ha denunciado a la directiva de la urbanización por el presunto delito de atentado contra el patrimonio cultural, debido a que no se ha logrado identificar a las personas que hicieron la quema que dañó el andén inca. Ahora este caso está en manos del fiscal César Condori, que dispuso a abrir una investigación.